Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Jorge Meléndez Preciado. Y sobre la marcha del domingo realizada con el argumento de defender al INE, tenemos el comentario del periodista Jorge Meléndez. Fuera de la guerra de Cifra, que es intrascendente y simple que no por la Canda, 12.000, dijo el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y Guillermo Valdés, 640.000, es ligado a la constructora G.A. Isa, más jefe del XISEN con Felipe Paguerón. Los significados de la movilización son los importantes. López Obrador, viejo zorro, la situación 60.000, cifra cercana a la que informaron varios compañeros asistentes al acto. Lo importante es que marcharon una buena cantidad de jóvenes, incluso familias, seguramente desencantadas por varias medidas que se han llevado a cabo en la transformación que esperaban. Entre los muchachos, la incertidumbre ante un futuro que no piensa nada bien aquí en el mundo, ya que la informalidad es su porvenir. Simplemente hay que ver calles y banquetas llenas de ciclistas y chavos en moto como de partidores, más el aumento de establecimientos donde las chavas hacen de todo. Recientemente se recortaron 1.200 millones de pesos en becas para las universidades, algo que es un golpe tremendo sin que la CEP dijera nada. En el caso de las familias, excelente que el apoyo a los adultos mayores sea mayor cada año, pero en otras circunstancias se han recortado programas como las estancias, escuelas de tiempo completo y el apoyo a los refugios de mujeres, donde en efecto había transas mil, pero no tenía que hacerse con Maxete, sino con Bisturi. Hay una clase joven media enojada, a la cual no se le entendió a pesar del voto en contra de Morena en la Ciudad de México en las elecciones pasadas. La mayoría de los asistentes no sabían con certeza por qué la reforma contra un INE, el cual es una grosería en términos de gasto para eso, que viven al día y en la incertidumbre. Sus excesos pueden encontrarse en los artículos de Eduardo Juchino en el Heraldo del 3 de noviembre y la entrevista a Bernardo Barranco en Voces Libres del 14 de noviembre. Es una grosería ese instituto. En la marcha, Claudio González, el patrocinador, ni siquiera llegó a escuchar a José Wollemer. Únicamente se tomó fotos para salir adelante. Y muchos otros iban por otras razones, entre ellas, Silvestre, para presumir a su novio, Fox, que dijo estar listo para el 2024 de la presidencia de la República, y Santiago Cris, que habló de Ciudadanos luego de manejar políticos a tras manos. Los medios difundieron la versión de la oposición como era lógico, pero los informativos de la 4T están en penudia. Según afirma Rogelio Hernández acerca de Radio Educación en Eje Central el 14 de noviembre. Ojo, Jesús Ramírez Cuevas y Senado Villamil, ahora que la guerra mediática se intensificará. El 15 de noviembre debe ser un punto de reflexión y de rectificación para el cambio. Es necesario realmente marchar, pero con el verdadero pueblo, como lo pretende hacer el 1 de diciembre, el señor López Obrador. Jorge Meléndez, Radio Educación. Gracias. Gracias. Gracias.